¡Bienvenida, mi brujita! Déjame ayudarte con eso. ¿Y? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Bien. ¿Solo bien? ¿Qué hiciste? Cuéntame algo más. ¿Cómo estuvieron las clases? ¿Jugaste con tus amigos? Sí, mamá. Estuvo como siempre. Siempre es lo mismo. Clase, recreo. ¿Entonces no pasó nada que quieras contarme? Yo te estaba esperando para que me contaras de tu día y habláramos un momento. Mamá, ¿qué esperas? ¡Es solo la escuela! Me voy a dormir. Tengo sueño.